9.55 y nosotros continuamos en Viva la Mañana con las excelentes recomendaciones y los mejores productos. Y es que Krista, ¿sabías tú que muchos de los problemas respiratorios, asma, todos esos problemas, rinitis, pues pueden ser ocasionados por ácaros y es por eso que tenemos una excelente recomendación? Exactamente, AcarClean, que es un excelente producto que puedes aplicar una vez por semana. Elimina los ácaros aplicándolo y respirando todos los días tranquilo. AcarClean es el único spray en Guatemala que usted puede aplicarlo y es de acción prolongada. Elimina todos los ácaros de su hogar, lo puede aplicar en cojines, en colchones, realmente donde usted quiera, ¿verdad? Así es, AcarClean es el único acaricida en Guatemala y es ideal para eliminar todos esos ácaros, aprovechar a cuidar más las vías respiratorias de nuestro organismo. Y así es como vamos a hacer nosotros una pequeña demostración a ver cómo funciona AcarClean. Nos instalamos aproximadamente a unos entre 40 y 70 centímetros del lugar donde queremos aplicarlo y ahí está. Listo, lo puede aplicar durante la mañana para que su acción prolongue durante todo el día y es súper ideal para las sámanas, los colchones, las almohadas, ideal para todo eso. En todas las superficies que usted quiera hacerlo, lo puede aplicar, está perfecto. Esa es la recomendación. Vamos a continuar con más en Viva la Mañana. Bueno, resulta que las dos recetas avanzaron muchísimo en lo que ustedes no estaban viendo, pero les explico con muchísimo gusto lo que ha sucedido. Ya la caprese está preparadita aquí, lo que pasa es que Francesco la dejó en el trasto para que esto no aguade, digamos, dicho en buen chapín, la canastita de parmesano. Bueno, si quiere, la puede servir ya. La podemos servir en un ratito, sí, pero me interesa también saber lo de las salsas, Francesco, porque tanto la de gorgonzola como la de gorgonzola. Gorgonzola, en la sartén pusimos gorgonzola, trocitos pequeños para que se acelera, para derretir, un poquito de agua y después se le agrega la crema. Y tenemos este resultado. Sale pimienta y ya lo tenemos listo. La salsa de tomate, aceite de oliva, ajo y salsa de tomate. Albahaca y sale pimienta. Ya las tenemos listas. La salsa básica. Un minuto más, yo creo que ya van a estar los ñoquis. Y los ñoquis, estábamos comentando que la cocción de los ñoquis es mucho más práctica y más rápida que la de la pasta. Sí, este... Los ñoquis solo salen a flote y ya están listos. Ya estamos listos para servir, casi un minuto más. Perfecto. Bueno, mientras eso sucede, que es cuestión de nada, podemos servir y revisar el paso a paso de las dos recetas. Ese segmento es presentado por... Bueno, para la ensalada Caprese, servida en canasta de parmesano, en una sartén de teflón se hace un círculo con el queso rallado y se deja dorar de ambos lados. Se retira y se deja enfriar arriba de un molde para tomar la forma de una canasta. En un tazón se vierten los tomates, la mozarela con el vinagre y el aceite de oliva, orégano y albahaca. Se mezcla todo y se reserva. Se sirve la ensalada en la canasta antes de servir en la mesa, como acaba de suceder. Y ahora los ñoquis. Pues sí, se cocinan las papas todas con cáscara. Pelar y pasar por un colador o rallar con un rallador. ¿Qué tal? Amasar las papas con la harina de a poquito, formar los ñoquis. Para la salsa de tomate en un sartén se pone aceite de oliva, se suda el ajo, se vierte la salsa de tomate y la albahaca y se deja cocinar. Para la salsa de gorgonzola se coloca el queso cortado en cubos, se deja derretir con la crema y un poquito de agua. Se cocinan los ñoquis con suficiente agua, con sal, hasta que floten, se escurren y se vierten. En la sartén y se sirve. Ahí está, qué rico paso a paso de las dos recetas. Ese segmento fue presentado por Anabeli. Calidad, tradición y experiencia. Por casi 55 años ya, Anabeli es calidad, tradición y experiencia en la mesa guatemalteca, en la buena mesa chapina, con sus ingredientes tan ricos, tan variados, tan económicos, tan, no sé, tan versátiles. Me encanta todo lo que tiene porque solo en esa toma miren todo lo que hay. Sí, mostaza, salsa de soya, vinagre, frijoles volteados, mayonesa, entre otro montón de cosas. Y también la salsa de tomate, la ketchup, que es fabulosa para cualquier receta casera o incluso hasta algunas sofisticadas. Así que gracias, Anabeli. Bueno, Francesco, por eso siempre lo hacemos correr. Y lo mejor es que siempre le da tiempo para hacerlo todo. Así que queremos esto y más en café mediterráneo en Antiguo Guatemala. Vamos a servirlo de tomate. Creo que me encanta que lo hacemos correr tanto al pobre. Está acostumbrado, todos los días está lleno. Está lleno y con ese servicio y esa calidad que solo ahí no saben dar. Ay, yo ya estoy listísima para probarlo, se ve exquisito. Bueno, ahí está. Es quesito, caballi. Es quesito. Ok. ¿Qué delis? Pues bueno, ahí está. ¿Quiere pistacho? Delicia, molto delicia. Tiene pistacho, arúbara. Molto N. Esto es alba. Perfecto, gracias, Francesco. Gracias tanto. Gracias, chicos. Nos vemos mañana. Mañana es viernes. Mañana es viernes. Mañana es viernes.